Hola a todos, ¿cómo están? Y en este lunes, primer lunes del 2022, nos espera calor y también inestabilidad en algunas provincias del norte y del centro del país. Pero vamos a la provincia de Córdoba. Allí vamos a tener inestabilidad, vamos a tener chumbias pasajeras que se pueden registrar durante este día lunes, principalmente en el oeste, centro y sur de Córdoba. Hay que tener en cuenta que esto va a ser durante la segunda parte del día y ya por la noche comienza a mejorar. Por la tarde-noche volvemos a tener un tiempo mucho más agradable. Pero por más que tengamos estas lluvias pasajeras de las cuales hablamos, vamos a tener temperaturas acordes al verano, máximas que llegarán a los 34-35 grados en cuanto al sur provincial. En Villa María, Río Cuarto, Huincar, Hernancó, 36 grados de máxima para Córdoba capital con su inestabilidad, como hablábamos recién. 34 si nos vamos hacia el oeste tras la sierra y alrededores van a tener unos grados menos comparado con la capital cordobesa. Y si nos vamos hacia el este, San Francisco y alrededores 37 grados de máxima. Recordemos que la primera parte de este día lunes vamos a tener la presencia del viento del nordeste que luego va a rotar hacia el sudeste. Y te recuerdo que si necesitas más información podés ingresar en infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.